aquí estamos hola amigos hoy vamos a ver cómo reparar un fondo de mueble dentro vídeo bueno aquí tenemos el trabajito de hoy para arreglar como veréis aquí en la parte trasera el mueble se está despegando entonces vamos a proceder a reparar toda esta parte del mueble que se está despegando aquí también se está despegando un poquito lo que vamos a hacer es reforzarlo con unas puntas y lo volveremos a colocar en su sitio esto pasa porque la madera dilata se encoge con la humedad y llega un momento que las grapas no hacen fuerza y se afloja bueno bueno vamos a ver vamos a empezar con un destornillador por ejemplo como éste lo metemos aquí por la grapa abrimos un poquito y sacamos esta está bien no la tocamos esta parece que está un poco floja la dejaremos ahí que parece que está metida adentro esta parece que está salida la vamos a sacar vamos a sacar para que lo que metamos quede firme esta parece que está metida adentro lo único que vamos a hacer aquí es reforzar bueno ya tenemos las grapas que han dejado de hacer fuerza aquí tenemos otra que vamos a coger con un martillito esta que está aquí floja la volvemos a meter para adentro cogemos una puntilla y colocamos una puntilla y colocamos otra puntilla aquí en la esquina contra la otra madera y colocamos parte más floja ya la tenemos aprovechamos 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 va a poner otra puntilla aquí a la altura de la grapa donde estaba la otra grapa para hacer fuerza listo queremos reforzar una más más abajo una más aquí abajo la vamos a poner derecha ahí y puntilla para adentro perfecto y ahora vamos a reforzar la otra lateral aquí agujero donde estaba la otra grapa y puntilla y para reforzar y para reforzar aquí también entre las dos grapas otra puntilla y eso es y ya lo tenemos listo aquí donde está la esto vamos a acercar voy a poner otra que aquí parece que está un poquito flojo y para prevenir que se arroje vamos a meter otra puntilla perfecto bueno en esta parte ya está arreglado vamos a retirar las herramientas las ponemos a un lado y os vamos a enseñar y os vamos a enseñar cómo ha quedado ahora bueno como podéis ver aquí está pegado ha quedado completamente pegado por aquí se ve todo pegado 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 y en esta parte también está todo a ras bueno pues vamos a ver bueno una vez visto cómo se repara el fondo de un mueble en la parte trasera sólo nos queda esperar a la semana que viene al próximo vídeo recuerda el poder está en tus manos adiós